Ahora vamos a resolver otra suma de tres fracciones con diferente denominador, pero en este caso lo vamos a hacer sin mínimo común múltiplo. Para resolver este tipo de fracciones vamos a realizar la multiplicación de los denominadores. 2 por 3 por 4, 2 por 3 ¿cuánto nos da? 6 y 6 por 4 nos da la cantidad de 24. Ya tenemos 24. Ahora, lo vamos a colocar en los denominadores. Recordemos que los denominadores se colocan en la parte de abajo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador por el tercer denominador, que serían 4. 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. Ya tenemos el primer numerador. Y como estamos resolviendo suma, se pone el signo de la suma. Ahora, voy a sacar el segundo denominador. Ahora, voy a poner el 2 por 2 por 4. Esto nos da 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Como la cantidad de 16. Tengo la cantidad de 16. Y el signo de lo que estamos trabajando. En este caso, son sumas. Siguiente. Para sacar el tercer numerador, voy a tomar el tercer numerador. 5 por el primer denominador. Por el segundo denominador. Nunca se van a multiplicar por ellos mismos, por su denominador por su denominador. 5 por 2, 10. Y 10 por 3 nos da 30. Y ya tengo el resultado. Ahora, solamente voy a hacer la suma. 12 más 16 más 30. 6 más 2 nos da cuánto? 8. 3 más 1, 4. Más 1, 5. Y listo. Tenemos 58 24 grados. O 58 sobre 24. Muy bien. También, lo podemos simplificar. ¿Lo podemos dividir entre 2? Sí. ¿Qué resultado nos daría si lo dividimos entre 2? En este caso, la cantidad que nos daría serían 29 doceados. ¿Por qué? Lo simplifiqué. Simplemente dividí entre 2 lo que fue el numerador y el denominador. Y así me salió este resultado. Muy bien. Y así es como se resuelve sin mínimo común múltiplo.